...de la Serna entre Elizalde y República del Líbano, un lindo pocito. Esto es la irresponsabilidad de las empresas que dejan estas cosas sin terminar, mal señalizadas. Podés romper el auto, romper las cubiertas, las llantas o que haya un accidente porque por acá circulan varias líneas de colectivo y hay mucho tránsito vehicular constantemente. Estas son las faltas de controles que tiene el municipio de Avellaneda.